Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube Chuchú en la Cocina. Hoy les voy a enseñar a hacer una riquísima receta para el día de los enamorados. Un budincito con centro de corazón. Lo primero que vamos a hacer es hacer un budín normal, común, puede ser lo de chocolate o vainilla, o con algún colorante que te guste. Y ahora te cuento cómo vamos a seguir. Lo primero que hicimos es sacarle la partecita de arriba del budín. Lo vamos a reservar. Y con el cortante, que hicimos con una latita, si tenés otro cortante no hay problema, vamos sacando las partecitas del corazón y así nos va a ir quedando. Mirá qué lindo. Así nos quedaron con el cortante del corazón. Están justo para hacer el otro budincito. Ahora vamos a comenzar a preparar el otro budín que va a ser de vainilla. Para hacer el budín de vainilla tenemos tres huevos que vamos a batir. Vamos a agregar una taza de azúcar blanca, común, todo uso. Batimos. Le vamos a incorporar media tazita de aceite y media tazita de leche. Agregamos la leche, el aceite y ahora vamos a colocarle un buen chorrito de esencia de vainilla. Podés agregarle también ralladura de un limón. Bueno, y seguimos integrando. Nos estarían faltando los ingredientes secos. Son la harina, 240 gramos. Y dos cucharaditas de polvo de hornear, si no tenés harina leudante. Como te dije recién, agregamos dos cucharadas de polvo de hornear y la ralladura de un limón, que es a elección de cada uno. Podés ponerle ralladura de naranja, algún colorante que tengas, que le quieras dar más color a este delicioso budín. Y de a poco vamos a ir integrando el último ingrediente, que es la harina. Acordate que tiene que estar previamente tamizada. Son 240 gramos. De la misma forma, hicimos el de chocolate. Pero en vez de ponerle 240 gramos de harina, pusimos 200 y pusimos 40 gramos de cacao. Bueno, batimos hasta integrar todo. Ya tenemos el moldecito preparado, los corazones cortados y la preparación del budín de vainilla a un costado. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno a 180 grados. Este budín se cocina más o menos entre 40 a 45 minutitos. Entonces, rociamos un poquito el molde y vamos a colocar un poco de la preparación del budín de vainilla. Y luego vamos a acomodar en el centro los corazones. Colocamos un poquito en la base, emparejamos y comenzamos a colocar estos corazones, así bien paraditos, uno atrás del otro. Y luego terminamos de rellenar el molde. Así es como te tienen que quedar, están todos bien parejitos. Vos lo podés poner a un costado o el corazón de costado, eso lo elegís vos. Ahora sí, terminamos de colocar toda la preparación del budín de vainilla por arriba de estos corazones. No es para nada difícil, así de esta forma lo llevas al horno precalentado, 40 a 45 minutitos y a esperar. Mirad como está, le acabo de hacer un glaseadito, yo lo saqué del horno, lo dejamos enfriar unos minutitos y lo cortamos. Y te muestro que tal quedó este budín para el día de los enamorados. Bueno, y así nos despedimos hoy en Chuchú de la Cocina, llena de corazones. No te pierdas la receta, como te digo siempre, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Mirad que lindo budín, insisto, para recibir a tu pareja en el día de los enamorados. Bueno, a festejar. Chau chau. Gracias.